Por favor, observa hasta ahora las cosas tan variadas de las que hemos hablado y respira y contémplalo. Control versus fe. Fe versus control. El miedo de no tener lo que quiero, anhelo o deseo. La fe de que Dios va a proveer. Piensa en tu interior. Oh gran Dios, en tu interior. Que se haga tu voluntad y no la mía. Haz que todo sea favorable para mí, fácil y feliz. Quiero que elijáis algo que quieres, cualquier cosa. Y vas a pensar en tu interior acerca del permiso, de la habilidad y el soporte. Lo voy a escribir más tarde. Primero, el Dios omnipresente, todopoderoso, que se haga tu voluntad y no la mía. Permíteme tener lo que quiero y dices aquello que quieres. Por favor, dame los medios para tener lo que quiero. Hazlo fácil para mí, adquirir esta experiencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que así sea. Amén. Om Tat Sat. Lo que prefieras. Respira. Así que lo que hicimos aquí es independientemente de si nuestro ego lo reconoce o no. Primero, nos referimos al derecho divino. Es una interpretación muy egocéntrica para nosotros, como seres egocéntricos, decir que hemos nacido con libre albedrío. Tengo el derecho de estar libre, el derecho divino, su derecho, su derecho, de tener la experiencia en su completitud. Ofrécelo a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora parece como un permiso, pero no es permiso. Cuando digo permítelo, no estoy específicamente refiriéndome al permiso, como a una autoridad parental que dice, si puedes, no puedes llegar a casa a las 10 de la noche. Por favor, permíteme. Haz lo posible. Haz posible que ocurra. Así que la segunda parte del segundo paso de esta oración no es permíteme, es permítelo. Haz lo posible. Por favor, haz posible que yo pueda y pon tu deseo egocéntrico individual. Porque no hay conflicto entre lo que deseas y lo que Dios desee para sí mismo en su experiencia localizada. Puedes estar plenamente lleno, en un estado de estar de soltar. Así que permítelo. Vamos a ir a lo personal. Dame los medios, porque quiero tener la habilidad para poder hacerlo. Y si tengo la habilidad, sabré cómo hacerlo y podrá ser revelado a mí. Revélame cómo puedo hacerlo. El primer reflejo del ego es, dime cómo puedo hacerlo para que yo pueda hacerlo por mí mismo, por control. Así que suelto. Dame la habilidad para comprenderlo. Y suelto el control. Primero, quería ser que fuera posible en Bravia Maya o en Mahamaya. Luego tienes la habilidad, quieres la habilidad para hacerlo. Luego quieres el soporte para poder hacerlo. Quiero que Dios lo haga posible, que me dé los medios para que localmente pueda hacer lo que soy responsable. Hay un concepto de responsabilidad aquí, donde tienes que responder, tienes que implicarte en la manifestación de lo que quieres. Si quieres dinero y no vas a trabajar, pues va a ser duro. No significa que no va a ocurrir, es que va a ser duro. Pero si descartas los medios humanos para adquirir algo, pues va a ser más difícil. Con intervención divina he visto cosas tan guays, que estaban muy fuera, muy lejos de cómo debería de haber ocurrido. Pero la gente a la que le ocurrió, estaban listos para hacer ese esfuerzo requerido. Por eso ocurrió, si no estás listo para dar ese esfuerzo requerido, entonces tendrás que hacer el esfuerzo y luego ocurrirá. Así que suéltalo. Esto es control. ¿Cómo voy a negociar con Dios para tener lo que quiero? Eso es una actitud muy egocéntrica y arrogante. Entonces, permíteme tener esta experiencia, dame los medios y las habilidades para tenerla y ayúdame, sopórtame, sosténme en ese proceso. El quinto paso, el derecho divino, que se haga tu voluntad y no la mía. Has notado que no he escrito deseo voluntad divina, sino derecho divino, intentando confundir tu interpretación intelectual, que se haga tu voluntad y no la mía, de acuerdo a lo que Dios hace a nivel de derecho propio como un ser único. Porque tenemos una tendencia egocéntrica a creer que tengo el derecho a tener esa experiencia, debería tener esa experiencia. Así que nos referimos a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Está implicada la voluntad divina. Tiene que ver con la actitud del derecho divino para dejar de pensar que yo tengo el derecho de tener esa experiencia, de dejar de pensar que tengo permiso o no tengo permiso, de dejar de pensar si lo merezco o no lo merezco. A lo mejor puedes rezar por algo con lo que realmente lo mereces. Puedes rezar por ello y no merecerlo y tenerlo. O al revés, porque a Dios le importa un bledo, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el derecho divino. Y el derecho divino es completamente diferente a tu interpretación de lo que tú crees que tienes derecho, de tu merecimiento, del valor que tienes. ¿Soy válido? ¿No soy válido? ¿Lo merezco? ¿No lo merezco? Es tan inapropiado como si un componente de Dios fuera más válido que otro componente de Dios. Estamos hechos de esencia divina de cualquier manera. Y el trabajo tiene que ver con esta cosa de fe y control. Si quieres manifestar, dale la espalda a un niño pequeño y vete corriendo. Y el niño va corriendo detrás de ti. Si tú corres detrás del niño, el niño se va a ir corriendo. Si le das la espalda a lo que tú quieres, lo tendrás porque te va a querer a ti. Esa es una buena metáfora. Porque si a lo mejor tú le das la espalda a lo que tú quieres, a lo mejor puede que no lo tengas. Así que, olvídate de la metáfora. Úsala de una manera en la que lo puedas aceptar, soltarlo y ofrecerlo a la voluntad de Dios. Él sabrá lo que está bien o no. Lo que es apropiado será decidido a un nivel más elevado que el ego. En relación a todo aquello que no puedes percibir con los sentidos de tu mente. Tienes que tener una intuición, una conciencia y mirar en tu ego lo que puedes percibir en tu mente. Y no hay ninguna manera que vas a comprender la vida de la manera en la que el ego quiere comprender la vida. La solución para entender el misterio de la vida es dejar de querer comprenderla como ego. Por lo tanto, es ahí el punto en el que viene la revelación sagrada. Y no habrá ninguna otra pregunta más. A ese tipo de cuestiones de por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, la solución no es responder a la pregunta, sino ser sanados de la enfermedad que nos hace preguntar esas cosas. Cada cuestión existencial que tenemos intentando responder por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, y la solución no es la respuesta, es dejar de tener la necesidad de la respuesta. Vete a un punto en que la cuestión es inapropiada y en ese momento vendrá la solución en el sentido en el que el ego pueda comprender el sentido de la vida. Tuvimos un tiempo de oración. Si quieres algo, ofrécelo a Dios y haz lo que tienes que hacer para adquirirlo. Y a veces no hay medios, no hay manera de hacerlo aparente y no puedes hacer nada. Así que puede que tan solo ocurra. Podrá ser más duro si no hay medios para ti para adquirirlo o tener una experiencia. Pero si tienes fe, tu experiencia tendrá lugar. No como tú la querías, no en un sentido de control. Las cosas ocurrirán de una manera maravillosa y será el momento en el que pensemos que las cosas están ocurriendo a nuestra manera. No estaremos satisfechos, así que la acabaremos liando. Mira la maquinaria, la máquina que he estado hablando acerca de los componentes en nuestro interior que son tan sutiles que no podemos verlos. Tenemos estas reacciones a nivel de ego. La zona de confort es un lugar desde donde observas y donde no estás desafiado, no tienes retos. Te gusta estar ahí. Siempre intentamos entender el universo completo desde un punto de vista donde es confortable, porque preferimos estar confortables. Estaba enseñando la meditación a alguien diciendo, esto, esto y esto es una experiencia única. Contémplalo. No tenía sentido porque era demasiado duro para su mente. Y ella dijo, contemplé los primeros dos porque tenían sentido y es más fácil para mí. Y el resultado es que ha dado resultado, pero ha enlentecido la experiencia completa. Y yo dije, estás permaneciendo en tu zona de confort, tomando solamente los dos primeros componentes de la meditación, porque esa meditación está pensada para traer estas tres cosas, para empezar a verlas desde el estado de Buda, porque no puedes percibirlo desde el punto de vista humano y eso te saca de tu zona de confort. Así que lo que te digo, haz la integración de esta manera o de esta otra y verdaderamente duele y no puedes encontrar una manera de integrarlo. O encuentras una manera más fácil, más cómoda que funciona, claro que sí. Porque puedes cocinar un queque de una determinada manera, pero te dicen que uses una serie de ingredientes de una determinada manera y sustituyes un ingrediente por otro y utilizas ese otro ingrediente, no estás usando la receta original. El bizcocho es bueno, pero no es exactamente como tenía que ser de bueno. Si tu ego no sale, no saca algo de esta evolución, no va a participar. Hay excepciones. Hay gente que se mete en situaciones donde las odian, desde el principio directamente. La mayor parte del tiempo, comenzamos con esta aproximación compasiva. Haz lo que prefieras. Te enseñamos mantras, meditación, ku yin, yoga, qigong, haz lo que quieras. Lo que prefieras. Y luego comienzas a ponerte más intenso. El ego ignora que va a perder poder con todo eso. Y mientras el ego lo ignora, lo que no sabe es que cuando sueltas ese poder va a tener más. Así que llega un punto donde tenemos que ir más allá de la zona de confort y hacer nuestro camino espiritual de una manera más dura que lo hubiéramos hecho al principio. Si vamos a un maestro que te dicen, tengo que hacer esto, esto y esto y esto, te tienes que quedar en un plan de unas características. Lo haces porque crees que el maestro tiene autoridad sobre ti. Y eso está requerido durante un tiempo. Porque lo miras como una autoridad. Él me dijo que tengo que hacerlo y luego tienes que hacerlo. Luego tengo que sanarte de la creencia que tengo autoridad sobre ti. Porque quiero llegar a ese punto donde tú sabes que no tengo ninguna autoridad. No tengo que contarte cómo meditar. No quiero darte ninguna instrucción. No te castigo si no haces lo que yo te digo. Porque verdaderamente no me importa. Te digo, si lo haces de la manera más dura, de aquella en la que más te desafía, va a ser tan rápido, como 10 veces o 100 veces más rápido y más poderoso cuando aceptas hacerlo fuera de la zona de confort. Así que aquellos con una voluntad fuerte, encontré a alguien esta mañana. Encontré a alguien esta mañana que fuera el objetivo de mis insultos. En algún punto tenía que elegir a alguien para retarlo y sacarlo de la zona de confort para que las cosas fueran eficientes. Así que si tú pudieras ser responsable de tu evolución y tener la fuerza de voluntad para llevarte más allá de la zona de confort, no a un punto en el que duelas, sino en un punto en el que es relativamente incómodo. Si empiezas a doler, estás empujando demasiado, estás poniendo mucha presión. Necesitas disfrutar la vida y a veces salir de la zona de confort, haciendo cualquier práctica. Así que, incluso en la evolución, el ego intenta aplicar el control que le enseñamos espiritualmente. Prefiero hacer esto de esta manera, prefiero hacer esto de esta otra. Durante las nueve semanas de iniciación que enseñaba Cuyin, Proceso y Sidi, había gente que me decía, bueno, no tengo ningún interés en este asunto del avatar. Me decía, bueno, realmente tengo que hacerlo. Y yo le dije, no, haz lo que prefieras, tienes la sabiduría. Y luego había otra persona que decía, para mí, Cuyin, he estado haciendo esto por tres años, ¿puedo simplemente dejar de hacerlo? Y yo dije, sé que quiero que tengas libre albedrío, quiero que lo comprendas, pero si haces Cuyin, vas a tener más poder. Hazlo, aunque te parezca que sea aburrido. Este tipo, después de tantos años, no quería hacerlo, ya más. Y realmente le animé a que hicieran los tres pasos como se les había ensoñado, incluso aunque no le gustara, porque funciona de esta manera, de una forma tan más poderosa. Y por ello esta persona lo pilló, porque tiene el poder para llegar a hacerlo, independientemente de que no le estaba imponiendo nada. Estas son tus opciones. Si haces esto, ocurrirá esto. Y si haces esto otro, ocurrirá esto otro. El hecho de que él decidió por decisión propia lo voy a hacer, a pesar de que al maestro no le importa si yo no lo hago, no solamente por la experiencia que yo estaba cocinando para todos los estudiantes, pero también él desarrolló fuerza de voluntad, porque él decidió empujarse más allá de la zona de confort, desarrollando un nivel divino de poder, porque venció su ego que quería quedarse en la zona que prefería, en la zona de confort. Mírate a ti mismo en tu interior. ¿Haces espiritualidad porque es divertido? Si esta es tu razón, lo has liado, estás perdido. Haces la práctica espiritual porque tienes un sentido existencial. Eso te va a motivar. si solamente haces lo que te entretiene, estás evolucionando en un estado de control. Uff. Así que, digo, hazlo de las dos maneras. Intenta hacerlo, algo que te guste y algo que no te guste especialmente. Algo que sabes que traerá resultados que encuentres aburridos. Hazlo un par de minutos. Toma una cosa que no te excite especialmente de tu práctica y haz algo. No hagas algo que lo encuentres inútil porque verdaderamente es inútil y que no te conlleva nada y estás muy lejos de eso ya. Si ya has cargado los cinco elementos básicos y aparentemente no hay más uso, puedes dejar de hacerlos, pero si siguen siendo útiles porque los he estado haciendo durante cinco meses, a lo mejor un año y te digo, siento que en tu situación deberías de estar haciendo un mala de cada uno cinco o diez minutos. si todavía te puede llevar algo independientemente de si sea entretenido o no, hazlo. Sal de la zona de confort. Comprendes esta zona de confort, siempre estás fuera de ella. Este tipo hace de una a cinco horas de práctica al día. a veces no le apetece. Realmente me dolía la espalda en la tercera hora del mudra y siguió haciéndolo porque así se sacó de en una institución mental viéndolo todo como divino. Eso fue un cambio de conciencia. Cualquiera que conociera a Brian hace dos años me voy a quedar en mi zona de confort y daba dos pasos atrás y todo el mundo ahora la zona de confort está cerca de él. Lo quieren. Necesito mencionar esto porque cuando alguien hace realización ¿crees que estoy engordando su ego? No. A lo mejor pero estoy dando un ejemplo porque él está ahí y fue desde ser atacado por rabia en el interior a querer amar a todo a todos como iguales. ¿Piensas que esto ocurrió de una forma divertida? No. Todos ustedes salieron de la zona de confort. A veces la gente me pregunta Maja quiero evolucionar rápidamente haz lo que quieras y les sugiero que salgan de la zona de confort y ellos permanecen ahí y evolucionan lentemente. A veces les empujo fuera de la zona de confort. Tu percepción tus sentidos te dicen que es más felicidad de la que estás acostumbrado y dramatizas todo porque estás fuera de tu zona de confort y tienes miedo porque no tienes control y quien quiera que enseñe aquí en algún punto sabe que va a ser un manager de Dharma y que vas a tener que sacar a tus estudiantes fuera de la zona de confort. Yo hablo si te afecta significa algo que vas a que vas a tener que resolverlo. Con Asun le digo tienes un culo tan gordo como un camión enfrente de todo el mundo y como la mitad de la gente de ahí eran estudiantes suyos y se enfadaron conmigo pero ella usó eso y se sanó y vino a mí y me dijo Maja gracias pasé una hora fijada en la vergüenza nunca había sido capaz de acceder a ello porque no había sido desencadenado la empujé fuera de su zona de confort y eso hizo que ella se iluminara tenemos que tomar las cosas paso a paso sabes conoces a Asun algunos conocen a Asun ella sacó de esta franja de control pretendiendo ser una santa a este ser donde verdaderamente es santa ha resuelto los asuntos acerca de abandono y todo y sale de la zona de confort por decisión propia uso ejemplos de personas que lo han hecho para que te pueda inspirar yo tuve que salir por decisión propia fuera de mi zona de confort y mi zona de confort es donde yo comprendo lo que veo lo primero que está fuera de tu zona de confort es hacer integración más allá de la visión de lo que percibes sobre ti mismo esta es la primera zona de confort que tienes que conquistar y eso te va a conllevar observación exhaustiva y la integración tiene lugar en cada minuto van saliendo cosas emociones cinco unos cuantos minutos después sale emociones rechazo si tomas un patrón fijo único y permaneces ahí una hora ah no puedo hacerlo pues claro que puedes simplemente no eres cómodo no te resulta cómodo hacerlo porque digamos haces fijación fijación fijas un punto y dejas que tu mente se vuelva loca y sin esfuerzo intentas enlentecerla en otros seminarios he hablado acerca de la fijación y hay gente que después de cinco minutos se vuelven tan locos porque es incómodo hacer fijación las primeras cien doscientas veces las primeras veces quiero decir bueno a lo mejor un año dejar de pensar tú puedes hacerlo claro fijación siempre estás fuera de tu zona de confort es imposible hasta que llegas al punto donde no hay nada incómodo porque te da todo igual porque sales de la referencia espacio-tiempo piensas que mis primeras fijaciones fueron divertidas cuando haces fijación las cosas afloran y tienes que dejar de hacer fijación para integrar lo que aflora cuando haces fijación y luego te vuelves a entrar en fijación y te pones rabioso porque no es entretenido en absoluto así que tenía que mirar mi ego que quería ser entretenido para que mi zona de confort estaba en estar entretenido mi control mi sensación de abandono era tan preciadamente egocéntrico ese deseo de estar continuamente estimulado por la sabiduría y las habilidades sobrenaturales solo eso salió con la fijación integra que es lo que te previene de hacer fijación e integra que es lo que te previene de hacer observación exhaustiva mira lo que reacciona en tu interior porque cuando haces observación exhaustiva no estás entretenido no tienes una realización sobrenatural toma mucho tiempo y estás tomándote todo ese tiempo para ser capaz de manifestar más tiempo para ser todavía más y asegurarte de realizarte así que la zona de confort es control es insatisfacción es nuestra naturaleza arrogante de querer de querer que todo sea tal y como queremos que sea y según vas soltando y afrontas el sufrimiento la discusión infantil de los traumas según sueltas y trasciendes el sufrimiento según te perdonas y entras en un estado de perdón en un estado de compasión y haces el trabajo de la manera más eficiente te va a traer más placer que el placer que tenías miedo de perder saliendo de la zona de confort tendrás más diversión más bendición más poder que el equivalente que querías mantener trabajando en la zona de confort en un estado de control fe incluso en tu práctica espiritual hay una conversación de motivación entre control versus fe estás hecho de una maquinaria muy compleja que originariamente estaba construida para resistir la verdad y tenemos que salir fuera de la zona de confort de nuestro sistema y tendremos miedo de perder nuestra densidad nuestra identidad y a lo mejor no es el deseo divino o el derecho divino o el plan divino tener experiencias específicas suelta suéltalo si sueltas la experiencia que verdaderamente quieres tener a lo mejor no tendrás esta experiencia tendrás otra y verás desde un punto de vista sobrenatural y dirás gracias que solté aquella cosa porque hubiera ignorado esta otra que es tan maravillosa para mí pero reza de todas maneras como hicimos con la página anterior que se haga tu voluntad y no la mía hazla posible permítela dame las herramientas y ayúdame para que ocurra suavemente y que se haga tu voluntad y no la mía libera libera tu mente de la idea que el deseo de Dios no puede ser el tuyo nunca lo es de hecho sino simplemente hace coloca todas las cosas en un lugar perfecto para que tu deseo pueda tener lugar no hay un castigador divino igual que no hay ningún salvador divino no hay ningún Dios que te va a salvar de nada no hay ningún Dios que te va a castigar tampoco tan solo hay una manera en la que ocurren las cosas con cuanto más control hay vas a tener un sufrimiento más egocéntrico y como quieres aferrarte a estas placeres tu sufrimiento será mayor luego entras en un estado donde las cosas empiezan a ocurrirte son tan guays fantásticas y aceptas aquello que ocurre y no te quejas de tu trabajo que no es tan entretenido porque no está en tu zona de confort experimentas comiendo palomitas y mirando una película ¿por qué no puedo sentirme tan divertido cuando me voy al trabajo? sal de tu zona de confort tenemos que ir al mundo donde las cosas ocurren y tienen lugar incluso cuando Dios nos envía lo que queremos en algunas ocasiones empezamos a tener opciones múltiples y nos quejamos porque queremos la opción más favorable y una vez la tenemos vamos a elegir una mejor y entramos en discusión cuando tenemos múltiples posibilidades discutimos con Dios en la fe discutimos con las múltiples cosas maravillosas que ocurren porque si hay muchas opciones quiero aquella que verdaderamente prefiero a veces tenemos cinco elecciones que están en nuestra zona de confort y queremos la mejor entonces descartamos las otras cuatro y nos quejamos acerca de ellas porque queremos estar siempre queremos más y más y más es arrogancia es egocentrismo siempre nos quejamos ese control es una enfermedad y si tienes múltiples elecciones y hay algo que lo disfrutas y lo tomas simplemente dices gracias y lo sueltas en algún momento vas a tener la experiencia más maravillosa a nivel humano porque aquello que haces disfruta la creación tanto como cuando Dios disfrutó al crearla eso significa deja de quejarte del posible sufrimiento de temer esa experiencia humana puedo que sufra puedo tener algún tipo de dolor bueno deja de controlar cuando hay sufrimiento es que hay algo que resolver pero sé compasivo no seas tan estúpido no te metas en una situación espantosa de tener que observar el sufrimiento si siempre intentas con las situaciones más difíciles podrías haber tenido una mejor manera pero has elegido la peor manera eso es falta de amor porque lo podías haber hecho de otra manera más divertida así que te estás liando con respecto a la zona de confort estás dándote algo que te hace crecer que disfruta la manifestación mira el cuadro completo no puedo entender el cuadro completo exactamente deja de pensar suelta el control ve a la fe y disfruta la vida y deja de quejarte no sea tan estúpido como para meterte en situaciones absurdas pero si es importante y te va a hacer crecer acerca de ello pues ve y hazlo y deja de quejarte y deja de controlar lo sabrás en algún momento este es el humano que no va a desarrollar un sistema que le va a permitir cuál es el plan de Dios permitir saber cuál es el plan de Dios porque el humano tiene ese tipo de pensamiento que Dios tiene un plan ¿debo de repetir eso? el humano no puede saber cuál es el plan de Dios porque está enfermo con la falsa percepción de que Dios tiene un plan Dios está haciendo ensayo y error y tú eres ese Dios haciendo el ensayo y el error y tú eres el conejo de India del experimento y eres las sustancias que están siendo usadas para poner de manifiesto esa experiencia ¿qué debería de hacer? ¿qué puedo hacer? deja de sentirte culpable al pedirle cosas a Dios así que ve experimentalo y en algún punto algo todo será perfecto todo irá bien es tan difícil porque tenemos la tendencia a pensar como humanos y es tan raro si empiezas a dejar de pensar como humano vas a sufrir con esto puedo seguir jugando con esto tanto tiempo porque la mente necesito comprender toma comprender es una causa de sufrimiento debería dejar de comprender no seas estúpido tienes que comprender si no vas a sufrir por ello ¿cuál es la norma? ten fe suéltalo no hay manera de comprender la naturaleza pura de lo que es el derecho divino el derecho divino no tiene nada que ver con el derecho humano no tiene nada que ver con la voluntad de Dios esto es lo que Dios quería que se haga tu voluntad y no la mía necesitamos decir eso cuando yo rezo desde un punto de vista humano y lo hago por favor que se haga tu voluntad y no la mía permítale a Abzacni que tenga un piano que se haga tu voluntad y no la mía y he rezado por otras personas porque cuando ella está plena cuando tú estás pleno yo estoy pleno hago esto con mis niños cuando enseñé sobre las oraciones ¿quién pensó en pedir para otras personas? algunos han levantado sus manos ¿hay culpa? respira si tienes culpa de no ser caritativo tienen cosas todavía que resolver porque es tan maravilloso tener cosas para ti mismo te estoy asiento saber que a lo mejor te puedes sentir culpable de tener algo para ti mismo cuando sugiero que seas caritativo así que la solución no es pedir para los demás eso es falsa humildad si solamente rezas para ti mismo entonces es egocentrismo piensa entre las piezas de la maquinaria entre las líneas ¿cómo funciona la maquinaria? no hay nada malo en pedir algo para uno mismo lo que sugiero es que debes de ser consciente de cuál es el arte verdadero de la oración lo localizada que es cuanto más localizada es más poderosa es porque estás fuera de control fuera del control del ego imagínate las montañas funciona un poco disfruto hablando de esta naturaleza porque sé que tu intelecto está intentando comprender algo que es muy difícil de comprender y deberías continuar haciéndolo te animo intenta comprender intelectualmente el soltar esta comprensión está bien eventualmente vas a ser liberado de los conceptos naturales humanos a nivel de tu cabeza con esta conversación usando la oración como pretexto para sacarte de la zona de confort si has tenido éxito comprendiendo esto a nivel emocional y mental puedes comprender como se hace a nivel genético celular y a nivel espiritual por eso enseño todo esto las dificultades de la mente humana en observar para comprender algo que no puede ser comprendido o al menos algo que no es lógico porque lo comprendes desde el sexto plano de la sabiduría y lo estás trayendo a la experiencia humana y tienes fe la fe no es dar tu poder a Dios eso es una mala interpretación de la fe la fe no es soltar el control pero paso a paso deberías de soltar el control una cosa detrás de otra necesitas una pausa necesitas mentarlo en tu mente observarlo en tu mente es una filosofía de cómo crear de cómo crear aunque no seas un creador pero tú eres el creador y para crear tienes que recordar la experiencia así que vas al estado del creador y creas no creas desde el anhelo egocéntrico si no serías egocéntrico no serías Dios entonces manifiesta no hay ninguna manera de salir para la mente no hay manera de salir de ahí realmente no importa porque lo hacemos con fe así que trabaja sobre ti mismo para que toda esta estructura de ego una cosa detrás de otra hemos ido muy lejos de una manera de constructiva y muy zen algunos de mis estudiantes avanzados han seguido toda la conversación pero toma las cosas de una en una si en algún momento te has perdido una cosa detrás de la otra un estado de ser divino no es una manera en la que el humano pueda modular y filosofar e imaginar teátricamente las cosas te caes entre dos máscaras y te caes en el vacío Dios te bendiga 10 minutos